Yo, esto es para muchos que piensan que el reino de Dios es división, no te equivoques Somos un solo cuerpo, nuestro Jesús es nuestro líder, así es, la gloria Él se la lleva Desde el vientre de mi madre me cuidaste, así mismo tú ahí me santificaste Me escogiste para predicar a los barrios, mi talento no va con los monetarios Predico al pobre y también a rico, bendigo la nación en especial a Puerto Rico Aunque muchos me critiquen sigo alabando, un solo cuerpo me estoy a Dios glorificando Dani y García, el instrumental, pues claro si esto es más que espiritual De rodillo orando por todos los países, cortando sus problemas de raíces En el nombre de Jesús, tu vida es diferente, busca el que cambia vidas y mentes También cambia corazones y las situaciones, si le hayas respuesta a tus confusiones Un solo cuerpo, una nación, palabras de vida a tu corazón Como Jeremia nos santificó y por profetas las naciones nos entregó Palabras de vida que vienen desde arriba, al predicarte sé que no gasto saliva Levanta la mano si quieres aceptarlo, no seas como Pedro que quiso negarlo Este es el momento de quitar esa venda que te ciega El sacar a tu vida y alma de esa cueva Romper a cadenas que te atan Un vallado de ángeles que a tu lado acampan Si te lo digo es porque yo lo viví Hazlo y tu alma por la eternidad será frío Jesús está tocando en la puerta de tu cora Ábrele que si no tu vida se evapora Vete para el lado de los violentos Que arrebatamos el cielo con fe y talentos Pero la gloria mi Dios se la lleva Declaro que en el mundo entero Él se queda Un solo cuerpo, una nación, palabras de vida a tu corazón Como Jeremia nos santificó y por profetas las naciones nos entregó Un solo cuerpo, una nación, palabras de vida a tu corazón Como Jeremia nos santificó y por profetas las naciones nos entregó Un solo cuerpo, una nación, palabras de vida a tu corazón Como Jeremia nos santificó y por profetas las naciones nos entregó Un solo cuerpo, una nación, palabras de vida a tu corazón Como Jeremia nos santificó y por profetas las naciones nos entregó DJ Conor Toda y resucitado DJ Worship Music Un solo cuerpo, mixto Dani García No olvides La gloria se la lleva El Rey de Reyes Amén 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 Amén